¡Niños! ¡Niños! ¡Aquí está su papá! ¡Hola, papá! ¡Ah! ¿Cómo estás, Clorimila? ¡Ay, papá! ¿Sí? ¡Me chían las tripas! ¡Ay, y a mí también! ¡No he desayunado! ¡Mmm! ¡Papá! ¡Ah! ¿Qué pasó, Clorimila? ¡Ay! ¿Qué vamos a hacer? Sí, vamos a hacer algo de comer algún día. ¡Sí, sí! ¡Clorimila! ¡Háblale a tus hermanitos! Porque tengo algo que decirles. Voy a ir a ver dónde está Priscilo, pero creo que está dormido. Todo el tiempo está dormido. ¡No sé por qué! ¡Ay, Clorimila, vení! Bueno, pues, no te preocupes. No te preocupes, Clorimila. Algo vamos a hacer. Ah, vamos a ver. Ya vas a ver. Que todo va a estar bien. ¡Uy! ¡Ay! ¡Ah! ¡Pancracio! ¿Cómo te vas? ¡Ay! 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 ¡Pancracio! Siempre con esa misma actitud. ¡Mira, Pancracio! ¡Tengo pereza! ¡Viva! ¡Mmm! ¡Venite, Pancracio! ¡Venite! 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 ¡Que tengo algo importante que decirles! ¡Ay, Pancracio! ¡Ay, Clorimila! ¡Miren, miren! Vamos a esperar a que denle a su hermanito para darles la gran noticia. ¡Qué onda! ¡Eh! ¿Cómo está Michael Jackson? ¡Ay! ¡Decime rápido lo que me vas a decir porque tengo que ir a ver a mis aleros! ¡Miren Michael Jackson! Te voy a decir algo bien importante. ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero rápido! ¡Ay, Michael Jackson! ¡Mira! Bueno, ya que estamos aquí reunidos en la familia bueno, falta su mamá, pero... ¡Faltó yo, papá! ¡Ay, Montgomery! ¡Ay! ¡Se me olvidaba! ¡Siempre te olvidas de mí! ¡Ay, Montgomery! ¡Tengo mala memoria! ¿Y cómo estás? ¡Tengo hambre! ¡Ay! ¡Sí, también! ¡Ay, qué fregadas hay que comer en la vida! ¡Ay! ¡Vení, vení! ¡Vení con tus hermanitos Montgomery! ¡Muy bien! ¡Hoy sí que estamos todos reunidos aquí! ¡Tengo que decirles una gran noticia! ¡Ay! ¡Me voy! ¡Ya no volveré! ¡Ay, sí! ¡Voy a conseguir un mejor trabajo en busca de traerles un mejor futuro! ¡No se preocupen que va a ser por un par de días! ¡Ya voy a regresar! ¡Mejor futuro! ¡Pero de qué estás hablando! ¡Mi amorcito! ¿A dónde pensás ir a buscar fortuna? ¡Ay, no te preocupes! ¡Ay! ¡No te preocupes! ¡Se lo va a hacer por un par de días! ¡No! ¡No! ¡Ya voy a regresar! ¡No, no! ¡No caigas en eso de la vida mejor, por favor! ¡No, no, no! ¡No! ¡No es ahí! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Pero te juro que mañana volveré! ¡Bueno! ¡O pasado mañana! ¡Bueno, te quedas encargado de los estos, de estas criaturitas tan lindas que tenemos! ¡Ay! ¡Ya vengo! ¡Ya vengo! ¡Ya vengo! ¡Ya vengo! ¡Ya vengo! ¡No! 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 Pero a pesar de sus dudas, el sastre guardó algo de ropa en un atío y salió sin rumbo fijo, a la aventura. Era ya de noche y después de mucho caminar, comenzó a sentirse muy, pero muy solo. ¡Ay! ¡Qué duro, qué duro que es este camino! ¡Ay, bueno! Así, solito, solito, se siente bien largo esta travesía. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Que si es la vida. ¿Qué es ese sonido? ¡Ay! 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 ¡Parece que alguien se acerca! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso está bueno! ¡Está bueno! ¡Ya no me voy a sentir tan solito! ¡Ah! 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 ¡Vamos a ver! ¡Ay! ¿Quién anda por ahí? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo le va, caminante? ¡Vamos! ¡El camino es largo! ¡Vamos! ¡Qué bueno que hay compañía! ¿Y qué hay? ¿Cómo le ha ido? ¿Y qué hay? Dígame, ¿y qué lo traes por estos lugares? He venido a visitarte porque necesito un favor tuyo. ¿Ah? ¿Un favor mío? Bueno, y dígame, ¿y usted quién es y por qué no da la cara? ¿Qué le pasa? ¿Acaso la conozco? ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uy, mamacita! Ya me trajo la que me llevó, o me va a llevar la que me trajo. Tranquilo, todavía no te toca. Solo he venido a pedirte un favor. ¡Uy! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Ay! ¿Y qué favor le puedo hacer? Pídame lo que quiera. ¡Santa muerte, santa muerte que nos ilumina! ¡Y que nos llevas por el camino del más allá! ¿Qué, qué, qué? Necesito que me confecciones un nuevo traje. ¡Ay! ¿Un nuevo traje? ¡Claro, claro! ¡Llegó a las mejores manos! Porque yo soy el mejor sastre que hay en el mundo. Solo que no tengo trabajo. ¡Ja, ja! Pero dígame. Pero no quiero remiendos. Esta tela se deshace. Ya no puede más. Uy, no, mire. Todo tiene solución en la vida. Menos... Menos... Bueno, bueno, mejor no le digo nada. Menos la muerte. ¡Ay, sí, sí, sí! Bueno, pero... Pásenlo, pásenlo. Que yo ahorita... Ven, mire, ven. Uy, le doy, le doy un viaje ahorita. Mire, ahí le va a quedar. Aquí tengo un pedazo de tela. Para que me lo hagas nuevamente. ¡Ay! No se preocupen. Mire, ven. Mire, ven. Esto se va en dos catos. En dos catos le va a quedar. Pero bonito, bonito. Bonitillo, bonitillo. Ven. Porque yo soy el mejor chato que hay en el mundo. Jajajajaja. Aaaaah. 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 Sí, sí. Y... Ya está. Y... Mola. No, no, no. Aparta. Aquí la toque. Eh... Final. Final. Listo. Final. Casi listo. Y ahí está, mire. Uh. Quedó como nueva. Siempre pálida, pero como nueva. Aaaaah. Pero, ¿qué tal me miro? Aaaaah. Como nueva, como nueva. Mira, hasta brilla. ¡No, hombre! Así parezco otra cosa. ¿No te parece? Bueno, siempre la misma cosa, pero, pero más bonita. Vaya que te mereces un buen pago. ¿Un buen pago? Sí. No, no. Mire, mire, mire. No se preocupe. Yo estas cosas las hago así de... 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 En buena... En buena... En buena... En buena intención. No se preocupe. No se preocupe. Aunque esté así como que le falta el sol. Pero... Yo se lo hago gratis. Hmm... Eso no sería nada justo. No, no, no. Te voy a dar... Mmm... Una buena cantidad de dinero. Una casa grande. Así en una de esas colonias. Pipiriznay. Y... Mmm... Un carro último modelo. Para que te quepan todos los chihuines y las chihuinas ahí adentro. Ah, sí. Porque son cuatro. Ya viene el quinto. Y así ya no te vas en caravana. Sí, sí. Ajá. Vos... Te vas a poner... Mmm... Como nombre... El doctor cura todo. Eh... El doctor cura todo. Sí. No, como ese cura todo. No, yo no soy curador de nada. No puedo curar... Nada, ambi. Yo no sé. Yo lo único que sé, mire, es meter la aguja y sacar el hilo. No, ambi. Pues así de fácil va a ser. Mira... Pon atención. Yo... Te voy a decir. Si el paciente o la paciente ya se va... O... Va... A vivir. Mmm... A ver, ¿qué hay con momento? Si ya se va a petatear... Ajá. Y si va a vivir... ¡Woohoo! Muy bueno, bueno, bueno. Vamos a probar, pues. Vamos a probar. ¡Vamos, amiga! ¡Vamos! Uy, pero qué huelzula que está usted, hombre. Vamos. Sí, hombre. Vámonos, pues. Vámonos, entonces. ¡Vámonos! 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 El sastre hizo todo lo que la muerte le pidió. Buscó una casa nueva y compró un coche. Regresó a su casa con alimentos, ropa nueva para todas y todos. Su mujer no podía ni creer lo que veía. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Eh! ¡Ah! ¡Aló! ¡Sí, dígame! ¡Ah! ¡Aquí está hablando con el doctor Kuratosky! ¡Sí, sí! ¡Dígame! ¿Qué? ¿Qué? ¿Tiene una emergencia? ¡Claro! ¿Cómo? Que el paciente ya se va a morir. ¡Ah! ¡No se preocupe! Ahorita mismo llego a ese lugar para indicarle si es verídico o es como que falso. ¡Ah! ¡Ahorita llego! ¡No se preocupe! ¡Ahí llego, sí! ¡No se preocupe! Pues el doctor todo lo sabe, todo lo cura, todo, todo. ¡Ah! 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 ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Ya llegó el doctor Kuratosky! ¡Ah! 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 ¡No se preocupen! ¡No se preocupen! ¡Ahorita vamos a examinarlo! ¡Vamos a ver qué dice! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tengo uno o dos por si acaso! ¡Vamos a ver! ¡Ah! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver cuál será el diagnóstico! ¡Ah! ¡Oh! ¡Va a estar bien! 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 ¡No se preocupen! ¡No se preocupen! ¡No se preocupen! ¡Mire! ¡Eh! ¡Sólo ocupa tomarse un poquito de té! ¡Hacer algo de ejercicio! ¡Claro! ¡Ay! ¡Y en dos, tres días! ¡Va a estar mucho mejor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Y comer! ¡Coma, coma! ¡Frutas y verduras! ¡Eso le puede ayudar! ¡Se va a recuperar! ¡Se va a recuperar! ¡Lo acaba de decir el doctor! ¡Kuratowski! ¡Ja! ¡Va a estar cómodo! ¡Uh! Y así, el doctor Kuratowski tomó mucha fama, agarró mucha fortuna y pasó el tiempo y el tiempo. ¡Ajá! ¿Y qué tal cómo te ha ido con tu nueva fortuna? ¡Ay, amiga muerte! ¡No me puedo quejar! ¡Me ha ido fabuloso! Solo quería pedirte un pequeñito favor. ¡A ver! ¡Dime! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Puedes hacerme así como quien dice de no venirme a traer tan pronto? ¿Y por qué te preocupa tanto eso? ¡Ay, mira! ¡Tengo muchas cosas que hacer! ¡Tengo muchas cosas que contar! ¡Tengo que invertir! ¡Tengo que gastar! ¡Tengo que comprar! ¡Tengo que... ¡Ay! ¡Ay! ¡Chin! ¡Ja, ja, ja! Usted sabe, ¿verdad? ¡Pero bueno! ¡Eh! ¡Pero bueno! ¡Eh! ¡Vamos a hacerte un chequeo! ¡A ver! ¡Eh! ¡De gratis! ¡Eh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ay! ¡Oh! 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 un gran problemita. ¿Qué pasó? Me estás angustiando. Mi amiga la muerte dijo que ya viene por mí en tres días. No, no puede ser. Justamente cuando somos ricas. ¡Ricas! No, tengo una idea. Tengo una idea. Sí, sí, sí. ¿Cuál, cuál, mi amortito? Ya sé. Vamos a hacer un plan. Mira, vamos a cambiarte totalmente tu apariencia. Te cortamos el pelo, la barba, te cambiamos esas ropas y te dedicas a hacer otro oficio. Sí, sí, sí. Eso es. Eso es. Voy a hacer otro oficio. Sí, pero no me voy a cortar el pelo porque es que me gusta así. Me lo puedo pintar o no sé. Sí, te lo puedes pintar. Pero lo más importante es que así la muerte no te va a reconocer. ¡Sí! ¡Qué buena idea, mi ambrosito! Por eso es que sos el cerebro de la familia. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí, sí! ¡Guau, mamá! ¡Ja, ja, 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 ju, ju! ¿Y tu marido? ¡Ah, ah! ¡Este, este, este! ¡Mire! Creo que... que el esposo... el doctor... no está, no está. Pero, ¿qué le pasa a esta mujer que está tan nerviosa y no puede ni hablar? ¡Ah, mire! Lo que pasa es que... es que... está mal de la garganta. ¿Y sabe qué? Y yo lo único que sé, la verdad, es que vengo aquí a animar a los niños porque van a cumplir años y entonces le traigo el entretenimiento. Bueno, decíle a tu esposo entonces que yo le cumplí todos sus deseos, le di una gran fortuna, un enorme carro y una casa lujosa y que lo único que le pedí a cambio era que estuviera listo tres días antes de llevarlo conmigo. Pero como no está, entonces, decíle que... me llevaré a este payaso en su lugar. ¡Sí! ¿Qué? Véngase conmigo. ¿Yo? ¿Pero por qué? ¡Ay, no! Soy la muerte y te tengo que llevar. ¡Ay, no! ¡Ay, mala chica! ¡No me lleves! ¡Ay! Hola, niñas y niños. Mi nombre es Carla Díaz. Hola, yo soy Joaquín Palma. Y esperamos que les haya gustado mucho nuestro segundo cuento. ¡Eh, del ciclo de cuentos para el alma! Este divertido cuento llamado El Doctor Improvisado. Un cuento que es una adaptación del Macario de Bruno Tavern. ¡Ey! ¡Pero esto todavía no ha terminado! Les queremos mostrar nuestro altar para nuestras personas invitadas de honor. Aquí tenemos a nuestra querida y luchadora heroína Berta Cáceres. Por acá tenemos a Catalina Cruz. Muchos adornitos, velas, calaveras y a nuestro querido Juan Carlos. Y por acá tenemos a nuestro amado Antonio Velázquez. Y recuerden, pueden evadir todo menos ¡Menos la muerte! ¡Ay, mamacita! ¡No! ¡No!